el cuchillo marcar por un lado por el otro para que sea más fácil a la hora ya cuando venga completo de con cuchillo por abajo que sea fácil a la hora de cortar ahí me estaba pinchando con los dedos por eso me veía como agua con los dedos pinchado por todos lados entonces estaba buscándole la manera porque tenía pinchando y pinchando la espina entonces ahí ve ahí ya salimos ya con cuchillo paralelo y ya vamos sacando y ya sacamos la primera pieza entonces vamos para la segunda hacemos un cortecito bueno buscamos por decirte por un lado vamos pasando el cuchillo desde la cola a la cabeza y vamos pasando por ahí para ser guía he pinchado de nuevo volvemos de nuevo a ser guía por el otro lado y entonces ya pasamos a paralelo ya a lo